Bueno, este programa, como siempre, ¿verdad?, buscando ver cómo andan los temas y sobre todo cuál es la verdad de las circunstancias de vida que nos ha tocado vivir a nosotros. Hacemos entrevistas interesantes. En el día de hoy tenemos a Raúl Monegro, del Falco, Frente Amplio de Liberación Popular, ¿verdad? De lucha popular. De lucha popular. Me fuiste a ascenderos para allá. Sí, sí, me fui lejos, me fui lejos. Así es que, Raúl, buenos días. Placer de tenerte, como siempre, acá en De Mañana. Cuéntanos, ¿cómo anda todo? Buen día. Buen día, Raúl. ¿Cómo no? Franci, la joven y... Carolina. Y ya. Y ya. Y ya. Mira, nosotros andamos en el proceso que todo el mundo conoce y es de tratar de que sea trasladado de este municipio el general Sena Roja por la vinculación o, diríamos nosotros, el encubrimiento que hizo a los policías asesinos del compañero Vladimir Antigua. En ese sentido, nosotros, como es ya de público conocimiento de la opinión pública y de todo el pueblo, de que tenemos un llamado a huelga para el 24 de este mes, por 24 horas. Le hemos dado tiempo suficiente para que las nuevas autoridades del gobierno tengan el espacio y pudieran resolver ese problema. Al parecer, ellos se han negado, ellos han estado apadrinando al general Sena Roja. Y con esa actitud se han hecho cómplices de la impunidad y de la injusticia. Aclarar que no solo nosotros hemos estado, o en estos momentos estamos pidiendo el traslado de general. Tenemos tres años exigiendo que ese caso se reabra, que ese caso se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. O sea que hay autoridades que dicen que ellos van a reabrir, pero no es que ellos, es que están obligados, es que la ley, es que donde hay un crimen, hay un asesinato, las autoridades judiciales, las autoridades deben saber que hay que aclarar esa situación y hay que someter a la justicia a los culpables de cualquier hecho, sea el caso de Vladimir o de cualquier hecho delictivo que se cometa. Mira una cosa Raúl, a mí me preocupa que como entidad que ustedes, y que es necesaria para el orden democrático y participativo de la sociedad, y que ustedes les he reconocido, tanto en tu gestión como la de... Caravis, no, no, de... ¿cómo se llama? Joel, le dieron un giro al movimiento, una nueva cara y una actitud distinta. Pero no cree que resulta cuesta arriba, querer imponer, cuando no se ha determinado que este general, que aunque era el jefe de las tropas en ese momento, tuviera vínculos directos, porque... No he visto, en concreto, que se haya tenido una conclusión del caso y que no hemos visto tampoco que se haya iniciado un proceso ni la familia ni el propio Falco. Entonces, cargarle no sería muy cuesta arriba que el movimiento asuma una posición de cargar o de señalar como culpable a una persona que aún está por determinarse. Creo que es ahí donde se podría definir o distanciar la sociedad en una lucha de 24 horas y en tiempos de pandemia. No sé, no están tomando un riesgo ustedes. Mira, Francia, en primer lugar déjame aclarar que nosotros no acusamos directamente al general Sena Roja. Ahora bien, él era el responsable de la tropa que actuó en ese crimen. En ningún momento él quiso presentar esa patrulla o los posibles asesinos. Al contrario, lo encubrió. Y muestra de eso, tú viste y todo el público vio las declaraciones que hizo él a su llegada cuando se le preguntó del caso. Eso es llover sobre mojado. No mostró ni un grado de que lamentaba el caso. No lo lamentó. O sea, eso es llover sobre mojado. Eso está en la Procuraduría. La familia y nosotros. O sea, su esposa, que tú eres abogado y sabes quién, que es la representante y conoce bien la ley. Le exigimos en ese momento que por lo menos nos diera el nombre de cada uno de esos policías. No solo a él, sino a la fiscalía. En aquella ocasión, Reggie y Victorio. Y en ningún momento nos dieron los supuestos posibles interrogados por ese caso. No quisieron porque nosotros teníamos, la familia y nosotros teníamos la intención de querellarnos. Pero se manipuló tanto en combinación el fiscal que había en ese entonces, que era un fiscal policía, y el general que también estaba, que es el que designaron hace ya un mes en San Francisco Macri. Precisamente hoy cumple un mes que fue designado en este municipio. Nunca quisieron presentar, ni dar nombres, ni dar a conocer cuál fue la real investigación que se hizo. Y fue una investigación tan manipulada y tan viciada, dirían ustedes los abogados, que en aquella ocasión investigaron a todo el mundo el que no estaba en el hecho, incluyéndome a mí, incluyendo a Odilín Moret, incluyendo al fenecido Decio Pérez, y otros que estábamos muy lejos y distanciados de donde sucedió el hecho. Sin embargo, nunca se dieron a conocer ni siquiera la patrulla que estuvo apostada y donde salió el disparo. Y por eso es que nosotros decimos que es cómplice e incubridor de aquellos que ultimaron al compañero Vladimir La Antigua aquel primero de mayo del 2017. Raúl, hace unos días tratábamos el tema del llamado a huelga para el 24 de este mes. Y planteábamos algunas de las siguientes cuestiones, como la situación que vimos de pandemia, de las implicaciones que tiene la huelga en sí, el quemado de neumáticos y todo lo que trae consigo la misma. Y nos hacíamos la pregunta de si San Francisco de Macorís y la ciudad quería cargar con una situación, si se quiere personal, de dirigirlo por los mecanismos legales pertinentes, de manera directa, y no asumir al pueblo en las odiosas huelgas que sabemos que habemos, o hay mucha gente, que está no de acuerdo con la misma. ¿Tú crees que es prudente en estos momentos para los ciudadanos de San Francisco de Macorís, la crisis de salud económica que se vive, y un asunto particular, familiar, que dolió mucho y que duele por la persona que fue Vladimir, una persona muy querida aquí en San Francisco? ¿Cuál es tu parecer al respecto, aparte de la posición de ustedes como falpo? Mira, lo primero es que tú crees que Vladimir murió por la familia o murió por el pueblo. La lucha que se hizo, o que Vladimir estaba participando, no fue por la familia de él, fue por este pueblo. Vladimir no es de la familia, la antigua Valdera. Vladimir es de este pueblo. Vladimir es un mártir de este pueblo. Ese hospital que el presidente dijo que iba a dar 500 millones para su continuación, se inició después de ese asesinato. O sea, lamentando que para construir cualquier obra hay que perder vida de personas valiosas. O sea, el pueblo y nosotros andamos en los sectores y hacemos consultas para cualquier llamado en los sectores populares, en los sectores organizados. Una gran parte, la mayoría, está de acuerdo con que ese señor se vaya. Ahora, esa huelga o los procesos de movimiento que se dan en San Francisco de Macorís, tú debes saber que no somos nosotros que lo provocamos. ¿Cuál es la necesidad de traer a un señor que traumatizó con aquella represión a San Francisco de Macorís, que todavía en su memoria está fresca esa situación de dolor y de luto para el pueblo? No solo para la familia, para el pueblo. Porque tú sales por ahí o puedes hacer una encuesta y preguntar de Vladi y todavía la gente habla de Vladi y de ese asesinato que se cometió. O sea que no fuimos nosotros que producimos esto. No fuimos nosotros que designamos al general Sena Roja en este municipio. Lo que pasa es que hay un nuevo gobierno que al parecer tiene la capacidad de producir problemas y no entender que los tiempos son de concertación, de diálogo y de saber que cuando hay sectores o hay un pueblo que no está de acuerdo con X o cualquier funcionario. Y no lo dije yo, lo dijo una viceministra que había que resolver los problemas y ese problema había que resolver. Una viceministra de Interior de Policía que estuvo en la mesa de seguridad que se estaba juramentando hace aproximadamente dos semanas, que había que resolver ese problema porque cuando el pueblo no quiere un funcionario, el gobierno está obligado a cambiarlo o sustituirlo. Una última preguntita, ¿tú crees que la Policía Nacional se doblegará? ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes? La Policía Nacional está subordinada al Poder Ejecutivo, al gobierno. Y nosotros no estamos exigiéndole al jefe de la policía, le estamos exigiendo al presidente Abinader de que traslade el general Sena Roja por su vinculación con el asesinato del compañero Vladimir Antigua. Y no solo eso, estamos exigiendo hace más de tres años que se investigue y se lleve a la cárcel a los asesinos del compañero Vladimir Antigua. Raúl, ustedes están llamando a huelga para el 24 de noviembre, ¿verdad? ¿Existe posibilidad de que pudiera, verdad, no llevarse a cabo dicha huelga? ¿Entienden ustedes que la única manera es trasladándole al director de la policía aquí en San Francisco? Mira, bueno, aclarar que nosotros iniciamos hace una semana, el sábado antepasado, un diálogo con las autoridades y hubo una reunión con la señora gobernadora, estuvo el alcalde y Ramón Díaz, que es de desarrollo barriado. Iniciamos el diálogo, vimos todas las posibilidades y dejamos también la puerta abierta. No se llegó a ningún acuerdo y yo creo que la única vía de solucionar los problemas, y así deben entender los funcionarios y el gobierno de Abinader, es el diálogo. En ese sentido, estamos abiertos al diálogo. También hace aproximadamente dos semanas o tres semanas estuvimos en una reunión con el comercio y estamos en esa actitud porque nosotros hemos sido sensatos, hemos sido prudentes y hemos dado todo el tiempo posible a las autoridades para que busquen una solución o trasladen a ese señor que no es grato y que este pueblo lo rechaza o ha estado rechazándolo en todo su escenario. En ese sentido, creemos que existe la posibilidad de que el movimiento huelgario no se dé siempre y cuando haya disposición de las autoridades del gobierno de trasladar al señor Cernas Rojas de este municipio. Ok, ok. El gobierno decide trasladar, bueno, el presidente no puede trasladarlo, eso es función del jefe de la policía. Decide trasladar al general Cernas Rojas. ¿Y entonces? Se para el movimiento, Gary. ¿Y si lo trasladan después de la huelga? Yo lo que estoy hablando es de resultados, Raúl. ¿Qué va a pasar? O sea, hacer una huelga para que trasladen un general y luego qué. ¿Qué hemos conseguido? Eso de que el pueblo está en contra de eso no es verdad. O sea, tú tienes una opinión equivocada desde mi punto de vista. Yo no creo que sea verdad. Tú decías, tú hablabas de diálogo. Yo pienso que quizás uno de las cosas, de los pasos que ustedes debieron de dar es a través de la justicia, porque ya eso está en manos del Ministerio Público, producto de una investigación que se hizo, que no le cuadro a ustedes como con criterio de verdad, pero bueno, eso hay que respetárselo. Entonces, quizás lo más prudente ahora hubiese sido acudir ante estas nuevas autoridades del Ministerio Público para que reablan ese caso y hagan una comisión de investigación seria y que pueda dar al traste con un resultado. O sea, no someter a Macorí a otra huelga vana, una huelga que no va a dar ningún resultado. Por eso te hago la pregunta. Y después que se lleven a Cena Roja, ¿qué? Bueno, en primer lugar, en primer lugar, respetamos esa opinión. Y yo puedo comprobarle que una gran parte de los sectores organizados, porque se ha hablado mucha mentira y se ha dicho muchas cosas, no quieren a ese señor. Incluso se ha dicho que el comercio lo pidió. Y ellos, en una reunión que nosotros sostuvimos... No lo iban a decir, doctor. No dijeron a nosotros, no, eran privados, no dijeron que no. Ellos nunca han pedido generales. Al contrario, ellos pidieron que el que estaba se quedara. Eso lo dijeron ellos. Y nosotros creemos en esos sectores, porque cuando tienen que decirnos, cuando tienen que decirlo públicamente, lo dicen. Ahora bien, nosotros entendemos y decimos que hay una sola demanda, que se vaya a generar. Ahora, después que se vaya a generar, estamos en la disposición y creemos que va a continuar el proceso de diálogo sobre consensuar cuáles son las demandas prioritarias, qué se debe hacer en San Francisco Macorís. Porque, como le dije, hace dos semanas, tres semanas, se inauguró o se juramentó la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género. Donde ahí se plantea, incluso todas las autoridades del gobierno son parte, y nosotros como movimiento social somos parte. Entonces, nosotros creemos y decimos, no hay huelga ahora y qué. O sea, en estos momentos no hay huelga, usted dice después, pero y antes. Y los días que no había huelga, qué. Yo quiero que usted también me contente esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado? Yo lo que pienso es que el resultado de la huelga, aun cuando sea positivo para ustedes, no va a arrojar ningún resultado real. Es un resultado, digamos, virtual. En torno a los culpables, amados. Sí, sí, porque es un deseo. Es un deseo del falpo y de quienes dirían que el general no esté aquí. Es un deseo del pueblo. Y nosotros como... Sí, es un deseo del pueblo. Ahora, es un deseo de usted y de otros que esté aquí. A mí me van a tener ustedes que probarme de alguna manera que ustedes hablan a nombre del pueblo. Porque eso, hacer una huelga para que saquen a un general, no es defender un pueblo. No, pero ese es su criterio. Ese es mi criterio. Ese es su criterio. Yo se lo respeto ahora. El mío es otro, el del pueblo es otro. Y yo te respeto ese. Y vamos al seno del pueblo porque no es solo... Se puede emitir un juicio desde una tribuna, pero la vinculación con los sectores populares, con los barrios, con los sectores organizados, los profesionales que nosotros tenemos, nos da otro resultado contrario al que usted está exponiendo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la necesidad de tener ese señor, ya con situaciones de rechazo de algunos sectores o de sectores de esta sociedad, tenerlo en ese puesto? ¿Qué beneficio político o qué beneficio pueden tener los defensores de un señor que manipuló una investigación, que encubrió a unos asesinos y que hoy en día andan paseándose por la calle después de un crimen? Déjame aclararte algo. Yo no defiendo al general, a ningún general. Yo no defiendo al individuo. Yo lo que estoy planteando es el objetivo del movimiento social que va a perjudicar a San Francisco por 24 horas. Tú no tienes idea del paro de la economía de una sociedad de comercio como es San Francisco de Macorís por 24 horas. Tú no tienes idea de lo que sea. Espérate, Francis. Entonces, yo no estoy defendiendo al general. A mí el general me da un par de tres. Que esté él o que esté otro, siempre y cuando haga su trabajo, a mí eso no me importa. Ahora, yo lo que digo es el objetivo de un movimiento que va a hacer perder a San Francisco de Macorís una enorme cantidad de dinero ese día 24. Sí, pero el objetivo es que se va a generar. Ahora, ¿y cuál es la actitud de las autoridades de mantenerlos? Si ellos saben que eso que usted dice económicamente puede haber una pérdida, puede haber situaciones difíciles. ¿Por qué no solucionar el problema? Mi amigo, vamos donde Miriam, vamos donde Miriam a plantearle que elige, que designe una comisión que investigue a fondo. Sin Regi, que ustedes con sus razones, tendrán sus razones, no quieren saber de Regi. Sin Regi, sin mí, que ya no estoy en el Ministerio Público. Una comisión nueva. El Ministerio Público tiene excelentes investigadores. Sí. Para que se haga. Para que se haga. Para que se haga. Mira, yo lo creo que yo tengo. Acuérdate que no es lo mismo. Espérate, Miriam no es Yanalai, Rodríguez. Mira, estoy contigo en el objetivo. Miriam no es Yanalai. Objetivo, que precisamente era como iba yo en la pregunta, en mi primera pregunta. Si no se arriesgan ustedes a asumir una posición que no tenga un resultado, que el objetivo final debe ser justicia por Blas. Exacto. Ahora, yo he querido, y pareciera que pudiera yo dar un salto de esta discusión interesante para llevar a entender al movimiento que se arriesga a desprestigio. Claro. Si no logra que por lo menos las acciones y pedidos generen. Resultado. Resultado. Pero ¿a qué? A la salida del general. No, no, no. A Blade. A la familia. Es que cuando pasa un hecho de esta naturaleza, duele a la sociedad. Ahí estoy de acuerdo con Raúl. Es que de la sociedad, Blade, esto no es un caso aislado, un galgo que... ¿Tú me entiendes? Y se estaba en un movimiento en ese día. Por algún objetivo. Y Gútele o no, estaba planteado una situación. Pero se arriesga, creo, el movimiento a perder efectividad y credibilidad. Si simplemente el general lo pueden trasladar mañana. Yo ofrecí aquí mi influencia, la que pudiera tener en el Ministerio Público todavía, con la finalidad, con la finalidad de que logremos una... Ustedes logren una reunión con la magistrada Procuradora General de la República. Todavía mi oferta está en pie. Primero decirle, amado y a todo el pueblo, nosotros nos reunimos antes de esta situación creada con el señor Sena Roja en este municipio, con los derechos humanos. Y se estaban haciendo las gestiones para nosotros, precisamente, ir donde la Procuradora para plantearle la reapertura y una nueva investigación del caso. ¿Y usted no se ha reunido con el general? ¿Y eso es lo que le está diciendo? ¿Eso es lo que dice? ¿Que se reunió con el general? No, 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 con el general no. No, 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 no. Nunca. Nosotros, ni siquiera en aquella ocasión, antes de pasar el hecho, nosotros con ese señor nunca nos hemos reunido. Con ese señor. Lo que quiero aclararle es que nosotros, antes de este caso producido con la designación de él, estábamos haciendo gestiones para ahí donde la Procuradora de la República, la señora Miriam. Sí, doña Miriam Germán. Pero déjame decirte, Francis, que el fracaso o los fracasados ya es el gobierno porque no tienen la capacidad de resolver un problema tan simple como el que ellos mismos han creado. O sea, no somos nosotros los fracasados. El movimiento no se puede dar, el general no lo pueden trasladar. Y ya ellos quedan evidenciados como personas que no tienen la capacidad de conceptar, de dialogar y de resolver problemas que se originan con interés social o interés de algunos sectores. O sea que nosotros no le tenemos temor a un supuesto fracaso y sabemos que ya el éxito está garantizado. Ya hay una demanda que la conoce el mundo entero, que la conoce el pueblo y que la gran mayoría, por donde quiera que nosotros vamos, dicen, eso no se puede, ese señor no se puede quedar aquí. Y no es que nosotros en ningún momento, nosotros desde el mismo momento que Vladi murió o lo asesinaron, nosotros estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo eso, la reapertura. Ahora, con el general, sin el general, trasladado o no trasladado. Es una obligación de las autoridades judiciales, aunque nosotros, aunque la familia no vaya, es una obligación, porque hay un cuestionamiento y se supone que eso debe esclarecerse, que eso debe llegar hasta las últimas consecuencias. Y eso, este interés público y el ministerio como tal, el ministerio público, debe asumirlo como un interés público y darle salida en lo inmediato. Raúl, ustedes tuvieron un intercambio de acusaciones con el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero. Él los acusó a ustedes de ser chantajistas y vi que Joel Martínez lo acusó de haberle ofrecido empleos en el gobierno para callarlos. ¿Qué hay de cierto de un lado y de otro? Pero Raúl se ríe, ¿por qué se ríe? No, que no es malo los empleos del gobierno. Yo mejor, no, no, nosotros somos ciudadanos y tenemos derecho a trabajar en su país. Ahora, lo que no tenemos derecho es a cobrar sin trabajar. Ya, eso no. Pero como lo dijo, exactamente, el contexto, el contexto. Yo no me puedo condicionar a un empleo. Yo tengo que seguir con la denuncia de lo que está mal. Ahora, yo trabajo en el Estado, pero en una institución descentralizada. Pero lo ofrecieron cuando lo ofrecieron. En la UAP. Discúlpame para decirte, mira, nosotros, nosotros, nosotros. Yo no veo eso mal. Este Raúl no es fácil. Nosotros, discúlpeme, nosotros. Nosotros emplazamos al senador Frankie Romero para que presente la prueba. Ah, la acusación que le hizo. De lo que él dijo. De que nosotros chantajeábamos a empresarios. De que nosotros cobrábamos botellas. Y que dijo muchísimas cosas ahí, que no apenas, porque para la categoría o el espacio de un senador, eso es penoso, un senador de la República. Pero ya dejó que va a ir. Esa, 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 esa pronunciamiento, esos pronunciamientos no son propios de su investidura. Y eso da mucho que decir, o que deja que decir ante la sociedad. Nosotros entendemos que un senador debe ser una persona que busque la concertación, que busque el diálogo. Que está, su función no es para decir, yo voy a ser ni fulano, ni para buscar problemas. Es para concertar y hacer leyes que fortalezcan el juego democrático. Una persona tolerante, una persona que entienda, que cada quien tiene derecho a discernir y a no estar de acuerdo. En ese sentido, nosotros no estamos reservando el derecho de actuar legalmente en los próximos días si él no presenta la prueba de lo que dijo. Pero, 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 pero vamos a repetir eso. Estoy diciendo, te respondí, que no estamos reservando el derecho porque es mentira. Ah, bueno, o sea, no. Pero te lo estoy diciendo. Mira, mira, mira una cosa. ¿Qué le tendría? Y es cierto que le ofrecieron empleo. Exactamente. Estamos ya contra el tiempo. Le ofrecieron, no, perdón, perdón, perdón. Es cierto que le empujemos. Carolina, pero ¿en qué malo tiene que le ofrezca empleo? No, 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 no. Pero en el contexto, es que yo en las tines, tu hijo, que para callar, le ofreció no empleo, Raúl. Bueno, a nosotros no nos calla nadie, ni empleo, ni empleo, ni senador, ni nadie. Nosotros hemos estado en una situación, puedo decir, una crítica a ti. ¿Qué le tendría el movimiento, Raúl? ¿Qué le tendría el movimiento? Nunca he pensado. Una última pregunta, por favor. Porque no ha quedado claro, Raúl. No ha quedado claro. Amado lo planteó y como que te lo preguntó. Se acabó el tiempo, Carolina. No ha quedado claro. Raúl sabe demasiado, pero no ha quedado claro, señores. Esto es muy serio. Francis, que Amado, no quedó claro. Amado lo planteó y le preguntaba a Raúl, independientemente de la huelga, trasladen o no al general, ¿cuáles son los pasos? Y más allá de que el ministerio debería de hacerlo a modos propios, el hecho de la investigación, ¿qué van ustedes a hacer para obtener justicia real? Más allá del traslado, de que el ministerio no esté haciendo nada que le compete, para tener resultados de sanción a quienes asesinaron a Vladimir. Mira, Carolina, nosotros vamos a hacer, lo primero es que hay que reabrir el caso. Vamos a hacer lo que haya que hacer para que ese caso se reabra. Y se nombre un procurador adjunto y otros fiscales, pero también estamos exigiendo o vamos a plantear que hayan personas de la sociedad civil. En aquella ocasión, se nombraron dos personas de la sociedad civil que después, en menos de una semana, renunciaron ambos, que fue el periodista Pedro Fernández, hoy fallecido, y no, Washington Espino. Fueron las dos personas que se nombraron y los dos renunciaron. Nosotros vamos a pedir que, junto con esos fiscales o procuradores adjunto, que sí se nombran o se designan para una nueva investigación seria y que llegue a las últimas consecuencias, también que haya parte de la sociedad civil uno o dos personas. Raúl, no te puedes ir de aquí sin respondernos a esta pregunta. Tu evaluación de los primeros tres meses de gobierno de Luis Abinader y específicamente sobre la visita aquí a San Francisco del Presidente. Bueno, nosotros, hay cosas que no lo entendemos, y ustedes, quizás el maestro y doctor Amado Cerosa, nosotros hemos visto que el presidente, donde quiera que ha ido, ha ofrecido millones, que yo no sé de dónde van a salir con el tiempo. Al parecer, vamos a tener que coger la mitad del presupuesto de los Estados Unidos para cumplir con todo eso, con todos esos millones y todas esas obras que se han prometido. Un presidente debe entender, o un gobierno debe entender, que hay cosas que deben ser reales, que deben ser concretas, para después no quedar en ridículo, porque todo eso se va a salir. Entonces, nosotros vemos que hay muchas promesas, que hay muchas promesas, que hay muchas promesas, que tú, yo y mucha gente saben que es difícil que se cumpla. Todas esas inversiones que se dicen que se van a hacer, además con un país en crisis, con un país que el próximo año con un presupuesto con más de 400 mil millones de déficit para el otro presupuesto, eso va a traer consecuencias de que la gente va a reaccionar ante toda esa promesa incumplida. Parece que estamos en campaña, pero nosotros creemos, o estamos esperanzados de que cumpla. Y es que cumpla. Bueno, gracias Raúl Monegro por someterte a la interrogatoria. Sí, pero gracias. Sí, pero no nos invitan. Señores, gracias Raúl Monegro, dirigente del Falpo, acá quien vino a anunciar un movimiento para el próximo día 24. Ojalá y que haya forma de ver cómo no se dé ese movimiento. Señores, nosotros volvemos en breve, no se vaya, vámonos a la pausa.